La Corte Suprema de Justicia 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 Suprema de Justicia La Corte 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 Suprema de Justicia Suprema de Justicia La Corte Suprema de Justicia La Corte Suprema de Justicia La Corte Suprema de Justicia Suprema de Justicia La Corte Suprema de Justicia Suprema de Justicia La Corte 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 Suprema de Justicia 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 Suprema de Justicia que también fue importante la respuesta de todo el arco, ¿no? El repudio de la acción y así como estuvo esta acción, por el otro lado tuvimos la respuesta inmediata del 90% de la sociedad repudiando este hecho el hecho de esta suerte de escarche nazi al ministro de la corte también lo que me importa son las acciones que se llevan a cargo Miguel Ángel Pierri, con él estamos dialogando un poco anticipándonos a esta posiada de atención y el otro día escuchaba declaraciones del ex juez Caricoba Corral ya jubilado que decía, bueno, en definitiva el Poder Judicial Federal quiere seguir siendo macrista quiere seguir bajo esa cultura política, ¿no lo ves así? En algunas acciones pareciera que más que el Poder Judicial ve un partido judicial evidentemente hay resoluciones que en el tiempo en algún momento frente a una charla con un colega de ustedes yo dije con todo respeto pero una verdad que parece estar fluyendo minuto a minuto se fueron del gobierno pero no se fueron del Poder Judicial yo consuscribo que que la visión del ex juez federal pueda tener mucho asidero bueno, de hecho estamos fíjense ustedes que la realidad indica que si o no estamos discutiendo un versalto así que evidentemente estos jueces sabemos que como todo investigue ideología y sabemos a quién responde totalmente Miguel Ángel Tierra y gracias por estos minutos por eso es importante por eso es importante un minuto nada más por eso es importante que además de este hecho que tenemos que analizar con los arreglos con las mejoras con los aciertos incitamos en la reforma del Poder Judicial o sea así como esta mañana 8.45 estamos hablando de esto no dejemos de hablar día a día de la necesidad de reformar del Poder Judicial esta es una luz amarilla casi roja que también depende de nosotros nosotros como sociedad civil tenemos que participar y tenemos que estar conscientes de que muchos de los males que nos han afectado como sociedad los endeudamientos la corrupción todos estos hechos todos estos menoscabos que sufrimos como argentinos es producto de tener un poder judicial en la situación que tiene e indiferente a los altos intereses de la sociedad bien muy claro Miguel Pierri gracias hasta la próxima saludos a Luis un abrazo y un abrazo Gracias por ver el video.